...hecho violento de asalto a una estación de servicios en la ciudad de Lambaré. Los detalles en el siguiente informe. En la noche de este jueves, seis hombres con la cara cubierta y fuertemente armados llegaron a bordo de tres motocicletas, dos personas en cada rodado, a una estación de servicios ubicada sobre la calle Avenida Defensores del Chaco, de la ciudad de Lambaré. Tras exigirle a un playero que se encontraba atendiendo a un cliente que entregue su billetera, lo golpearon violentamente ocasionándole una herida a la altura de la cabeza. Posteriormente lo arrastraron con fuerza por el suelo, hasta una oficina donde suponían que se encontraba la caja fuerte con toda la recaudación del día. El hecho ocurrió llamativamente media hora después del cambio de turno realizado por los personales. Los delincuentes lograron llevarse la suma de 700 mil guaraníes aproximadamente y realizaron varios disparos antes de marcharse, según mencionó un testigo que observó todo lo sucedido. Y vinieron dos motos, una Atray y una GTR, y el de la GTR se bajó mientras que la Atray pegó como para mirar, si no venía nadie, se bajó con los cuatro tenían armas, lo que estaba en la moto, y le rompió la cabeza al muchachito, entre que los vehículos se asustaron, salieron todos, hicieron como tres disparos y salieron, se fueron. Y uno de mis socios lo que le siguió hasta San Isabel, dijeron que era una GTR negro y una Atray rojo. Presumiblemente habrían estudiado previamente el horario de los empleados. Sin embargo, hasta el momento no se tienen datos de los supuestos autores, señaló el inspector Antonio Escurra. Sí, estamos esperando al encargado principal para que no provea el tema del circuito cerrado para mejor identificación y así para dar con precisión los detalles. Gracias. 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 Gracias.